los espacios están cerradas no es como a nivel de un barco a nivel de un barco como tiene el cuerpo bastante grande bastante alto, las láminas están separadas y por eso se hace la famosa función de un barco se corta en un euro la función de un barco, se corta en un euro la función de un barco, se corta en un euro porque no es por donde está las láminas cierran el espacio de actualidad está prácticamente cerrado como he puesto ahí, es estrecho lo que está hecho estamos de acuerdo? muy bien y la pomida espinosa finalmente es la estructura más grande que tiene la thoracica por casi todas las medianas pues lo más grande que tiene la pomida espinosa la venta de la thoracica son las que tiene la cola más larga es decir, la pomida espinosa es la más larga porque la cervical es cortita y la thoracica es ancha pero que se corta y el barco es ancha pero que se corta en cambio la toracica es larga larga, forma de un prisma triangular y ombrito hacia abajo aquí está, mirad ahora yo me pregunto, me pregunto es que tan larga es la pomida espinosa de una thoracica hay una regla ahí está mirad miren ustedes acá ahí está en las tres primeras de la thoracica en las tres primeras de la thoracica las tres primeras de la thoracica y las cinco las tres primeras de uno de dos de tres el vértice de su apófisis espinosa coincide en altura ¿te das cuenta? coincide en altura con el borde inferior de su propio cuerpo ¿te das cuenta? de su propio cuerpo ¿te das cuenta? el vértice no es necesario decir el vértice inferior el vértice de su apófisis espinosa coincide en altura con el borde inferior el vértice de su apófisis espinosa coincide en altura con el borde inferior del cuerpo de la misma vértice de la propia vértice ¿te da cuenta? muy bien ¿qué vértice es sin? las cuatro que siguen es decir de T4 a T7 ¿estamos? desde T4 a T7 mira el vértice de su apófisis espinosa coincide en altura con qué motores? ¿tú entiendes? con la mitad coincide en la altura con la mitad del cuerpo de la vértebra subyacente, quiere decir de la vértebra que está abajo ¿se han puesto? ¿y quién sigue? las cinco últimas desde 8 a 12 desde 8 a 12 el méxico y la cómpica coincide en la altura con el cuerpo inferior del cuerpo de la vértebra subyacente si se dan cuenta esa es la regla esa es la regla general entonces así es la longitud de la saboncintiosa de la cláusula acá en las tres primeras en las cuatro que siguen en las tres primeras el méxico y la cómpica coincide con el cuerpo inferior con el cuerpo en las cuatro que siguen en las cuatro que siguen con la mitad de la altura el cuerpo de la vértebra subyacente y acá con las cinco últimas D8, D9, D10, D12, D12 el méxico y la cómpica coincide en la altura con el cuerpo inferior del cuerpo de la vértebra subyacente ¿se entiende? se va creciendo en pocas palabras ¿lo entendemos? muy bien ajá hablemos ahora ajá hablemos ahora de la vértebra subyacente lo típico y hemos hablado que la vértebra subyacente es típica ¿cómo es una vértebra subyacente? o sea, ¿qué significa típica? la más frecuente la mayor cantidad de vértebra subyacente es típica pero nunca falta pues la rara o sea, la distinta la diferente nunca falta como todo en la vida la montaña del cuerpo hay una falta de un distinto que hace la cosa de manera distinta igualito la vértebra subyacente ¿cuál es la vértebra subyacente? ¿se acuerdan? la primera no, ¿se acuerdan? ¿cuál es la vértebra subyacente? la primera no se acuerda pero a veces la vértebra subyacente t1 t11 t12 pero a veces la vértebra subyacente y esa circunstancia de vérteza a veces genera mucho problema ¿cómo podemos entenderlo acá? la vértebra t1 ¿qué viene de aquí? la vértebra t1 que la hace distinta ahí está ¿qué observas en el cuerpo? entonces, tengo un dibujo mata más de mil palabras ¿qué ves en el cuerpo? ¿hay cuatro hemicalías? ¿qué observas entonces? ¡ah! que Marlin tiene dos hemicalías completas en la parte superior y dos hemicalías abajo ¿entendieron? eso la hace en el cuerpo ¿entendieron? un dibujo de ese parque eventual no estamos imponciendo todas las rataciones están haciendo estos ejemplos entonces, ahí está en el lado entonces, en el cuerpo presenta no presenta cuatro hemicalías presenta dos calías articulares superiores aquí se va a titular la cabeza de las primeras costillas la primera costilla siempre he dicho la ley natural de la vida la primera costilla con la filia solo está con él la primera costilla solamente se articula con el cuerpo de la vida ella no está con C7 ¡no! la primera costilla solo está con T1 ¿estamos de acuerdo? pero él no el cuerpo ya está allá a medio cachete con la segunda costilla con media ¿se acuerdan? cualquier cachugo lo que es pura como si no es una tinta de la vida ya sabes pero eso no hace caractilismo la gente porque tú vas a ver que en la parte superior con dos calías tú te vas a hacer con dos calías pero es el cuerpo chiquito de todas las torácicas la que tiene con los que el cuerpo va a ser pequeño es que uno porque no es que el cuerpo va a ser siempre así se va porque es la vértebra torácica la vértebra torácica con cuerpo más pequeño y además en el cuerpo tiene dos calías completas para la primera costilla y dos calías en el cuerpo ¿correcto? muy bien arriba está C7 C7 ya es una vértebra cervical no tiene mecarillas abajo está T2 y más abajo T3 T2 y T3 son frutíricas ¿quieren entender? entonces mira ¿cómo viene la costilla 1? ahí está la costilla 1 solamente la costilla 1 se articula con la vértebra 30 y bueno y el resto es la norma común lo voy a entender ahora pero bien detalle hay un síndrome un poco raro es una malformación es una malformación que es la costilla cervical hay una malformación que se llama la costilla cervical que algo le deben haber mencionado cuando hicieron un miembros superior y cuando hablaban del plezo brachial y ustedes saben el plezo brachial no? sus raíces están más o menos a esta altura sus raíces están a esta altura más o menos ¿dejo de entender? el plezo brachial entonces hay personas que nacen con por si acaso no hay que confinir qué cosa es malformación con deformación en micrología en técnicas del estado en psicología en micrología 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 hay lo que hay malformación en la estructura que se forma más que esta cosa que un objeto que se forma ahí y luego en un tema sin imperil y para una vía se puede ser algo de esa forma hay personas que nacen con una costilla superfumeral de arriba es la costilla cervical que se articula con 17 acá ¿cuál es el problema más frecuente? que afecta directamente el tronco inferior del plezo brachial y si ustedes recuerdan más o menos el tronco inferior del plezo brachial da la febrera principalmente a cuál de los nervios del micrología cuál cuál de los nervios vinían especialmente a la mano en medial y en realidad de su vital ¿cuál de los tres tiene mayor protección de la región inferior? el pulital el pulital y el pulital es el principal nervio de la mano las personas las personas como el ciclo de costilla cervical se afecta una costilla articulada en C7 es la que esta persona no tiene 24 usted tiene 26 costillas si tiene dos costillas se afecta el tronco inferior y lo que más va a salir es la madre en la madre pero esto es lo normal esto es lo normal bien ¿quedó claro como es T1? sí aquí la ves en imagen de T1 bien su carilla completa mía y se me cargaba ¿de acuerdo? muy bien T10 esta es la que estamos a poner ya he dicho que T10 es la vértiga antojaliza a veces es típica a veces es notíquica bueno cuando es típica ya sabes cómo es cuando es típica tiene sus cuatro hemitarías es notíquica pero bueno se le ocurre no sé ser notíquica entonces cuando es notíquica ¿qué presenta? presenta solamente dos hemitarías articulares o sea así sería ¿de acuerdo? pero como más sencillo esta T10 ¿qué es? típico 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 esta es una T10 típica cuando T10 es típica entonces arriba del problema es T9 es T11 mira cuando T10 es típica T11 solamente ofrece 12 hemitarías superiores y T12 tiene dos hemitarías complejas ¿me van a entender? entonces T10 cuando es típica no hay ningún problema T10 cuando es típica no hay ningún problema tiene sus 4 hemitarías cumple la regla es típica cuando T10 es típica entonces T11 solamente ofrece 12 hemitarías superiores ¿me van a entender? 12 hemitarías 12 hemitarías superiores para que junto con T10 articulen a la típica 11 ¿me van a entender? ¿me van a entender? mientras que la vértebra T12 tiene dos caídas completas solamente para la típica mira ¿tiene igual que hemitarías? no ¿qué tiene? solamente tiene 12 hemitarías superiores una T10 es notíquica es aquella que tiene solamente 12 hemitarías superiores ¿me van a entender? es una hemitaría notíquica en ese caso T11 presenta dos hemitarías completas igual que T12 ¿tiene la idea? y se articula con la costilla de los hemitarías ¿se entendieron la diferencia? ¿si? a ver removiendo un poquito mira ahí está cuando T10 es típica mira cuando T10 es típica T11 ofrece 12 hemitarías superiores y la costilla 11 se articula entre T10 y T11 cuando T10 es notíquica pero claro cuando T10 es notíquica entonces T11 se va a comportar como T12 va a presentar dos heridas completas para su perspectiva costilla ¿me van a entender? entonces ahí está esa es la norma entonces fíjate estas son las parejas felices mutuamente fieles el cuerpo vertebral solamente con la perspectiva costilla esta posibilidad es ahora que se va a presentar estamos de acuerdo con la lucha de la final aliviar la luz y un lado para la razón fieles estamos de acuerdo T11 y T12 12 milímetros estamos claros muy bien así de simple ahí está mira esta es una T11 que no se se acuerda es cualidad completa ¿ven? ¿se entendió o no? T12 pues ahora perdón me estaba olvidando les he hablado solamente de las características les he hablado solamente de las características del cuerpo vertebral pero se acuerdan las apófisis transversas la apófisis transversa la apófisis transversa presentaba una carilla completa para el cubérculo la apófisis ya sabemos en una vértebra típica en una vértebra torácica típica el cuerpo tiene 4 milímetros ¿correcto? y cada pósica tiene una carilla completa ya sabemos que el cuerpo de una vértebra torácica típica ¿con qué costea se atribuye? con las dos que le corresponde con el número y con las dos que siguen desde el punto de vista de él el cuerpo lateral ¿se entiende? pero la pregunta es ¿a quién abraza? ¿a quién abraza? ¿a la que le corresponde un número o a la que siga? él ya con dos que le corresponde con la cual firme ya con dos ¿estamos de acuerdo? ¿a quién abraza? a la que a la cual o la que a la número a la que le corresponde un número es decir con ella se articula la posis transversa ¿a qué le corresponde un número? ¿entendió? y eso sí se cumple en todas las posibilidades de todas pero en todas las posibilidades eso se cumple en todas pero las dos últimas las dos últimas de once y de doce de once y de doce ¿se acuerdan? que suelen presentar así suelen presentar una cabilla completa en el cuerpo por lo tanto se articula exclusivamente con la misma con la misión que le corresponde mucho pero nada más pero esta vez de la situación sí que no se les unido estas parejas que al final son bien muy 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 es decir la posi transversa ya no tiene a posi la posi la posi de doce no se articula con el la posi transversa es decir la posi transversa no necesita la víctima por lo cual las postillas o si no si no tienen un punto de nozal no tienen un punto de nozal el punto de una postilla sería precisamente para circularse con la posi de doce la víctima como esta no la sabras que no lo tiene estamos de acuerdo ¿se acuerdan? ¿si? ¿está claro? muy bien ya está bien ya en conjunto en conjunto las vértebras torácicas miren ustedes las doce vértebras torácicas forman el segmento torácico de la columna vertebral ¿no? que es un segmento que tiene una curvatura ¿no? de concavidad anterior y esta curvatura es primaria o secundaria primaria ¿sí? Gracias.